¿A quién devorar? ¿A quién dañar? ¿A quién hurtar? ¿A quién destruir? Y esta tarde quizá tú te has sentido como que hay fuerzas que no conoces, que están en tu contra. Sientes que esas fuerzas están trayendo enfermedad a tu vida. Sientes que te quieren aplastar, que te quieren aniquilar, que quieren hacerte daño, que te quieren robar, ese es el momento para levantarte y estar firme contra toda acechanza del enemigo. Es firmes en la fe y escrito está, escrito está, el Señor lo ha dicho, estar firmes en la fe. Vamos a leer en el capítulo de Efesios 6, seguir con lo de la armadura de Dios, porque la armadura de Dios es la que nos...